Es muy agradable para Aguasai TV Web Radio 379 contar entre nuestros anunciantes con la proveeduría del uniforme ya que particularmente tengo una experiencia muy agradable puesto que siempre que he mandado a hacer mis trabajos esa ha sido la empresa que he escogido para hacerlos y por eso tenemos gran satisfacción en contar con ellos dentro de nuestros anunciantes. Bienvenido la proveeduría del uniforme Aguasai TV Web Radio 379.